¿Qué es el Consejo Nacional de la Judicatura? El Consejo Nacional de la Judicatura es la institución encargada de seleccionar a los mejores perfiles de abogados que se convierten en jueces. Propone candidatos para los cargos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados de Cámara de Segunda Instancia, jueces de Primera Instancia y jueces de Paz. ¿Cómo está conformado? Debe estar conformado por cinco sectores. El de abogados, el de docentes de jurisprudencia de la Universidad de El Salvador, el de las universidades privadas, el del Ministerio Público, es decir, de la Fiscalía y la Procuraduría General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y el de los magistrados de Cámaras de Segunda Instancia, jueces de Primera Instancia y jueces de Paz. En septiembre próximo, la Asamblea Legislativa debe elegir a los siete nuevos consejeros. Este proceso consiste en dos etapas que a continuación te contamos. Elección de candidatos a consejero por sector. Primero, cada sector elige sus propuestas mediante una votación secreta. Por el sector de abogados, son seis ternas, tres para propietario y tres para suplente. Para el resto de sectores, son dos ternas, una para propietarios y otra para suplentes. Esto aplica para la UES, universidades privadas, abogados del sector público y el sector de magistrados y jueces. En total, todos esos sectores deben enviar 14 ternas a la Asamblea Legislativa. La elección de la Asamblea Legislativa. Las propuestas de cada sector deben llegar a la Asamblea Legislativa al menos 30 días antes de la elección de los consejeros. Si no hay ninguna observación a los candidatos, los diputados procederán a elegir de estas listas. Deben hacerlo con voto calificado, es decir, con un mínimo de las dos terceras partes de la Asamblea. Los consejeros actuales finalizan su periodo el 21 de septiembre. Los nuevos serán electos por un periodo de cinco años.